Hoy miércoles 4 de octubre celebramos una gran fiesta, la fiesta de San Francisco de Asís, el pobrelo de Asís. Su ejemplo, el desprendimiento absoluto viviendo la santa pobreza. Por eso el Evangelio, según San Lucas, nos invita a esa pobreza, a ese abandono total en los brazos del Señor, dejando todo, padre, madre, hermanos, amigos y todo cuanto tenemos para seguirle y no mirar hacia atrás. Porque en el seguimiento de Jesús tenemos que desprendernos incluso de nuestros propios afectos, no sentirnos apegados a quienes tenemos cerca, porque normalmente esa es la lucha que se tiene cuando se pretende y se quiere seguir al Señor en este llamamiento. Ven y sígueme significa participa con tu sufrimiento de la salvación. San Francisco de Asís lo entendió perfectamente y fue así como reconstruyó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, empezando por algo material y yendo hacia algo espiritual. En este tiempo, en donde sufrimos los terremotos y tantas destrucciones que destruyen nuestros templos y que han sido destruidos muchos de ellos, quizás un signo, el mismo signo que le dio Jesús a San Francisco, un santamiano totalmente destruido para ser reconstruido materialmente y después espiritualmente. No nos preocupemos de construir los templos, reconstruyamos la iglesia desde adentro, desde nuestro corazón en una verdadera conversión y desprendimiento en el seguimiento de Cristo. Gracias por ver el video.